El mural y su actualización ha sido por años un requisito infaltable en las inspecciones a centros de trabajo y escolares, con el basamento de ser un medio eficiente y necesario para conocer las particularidades del lugar donde se encuentra, además de información histórica y noticiosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Surge entonces una pregunta. ¿Son los murales medios de información ocholetos que el gobierno se empeña a mantener a flote? Fue un reportaje desde Palenque Visión para Martín Noticias.